Por primera vez en la historia del departamento de Arauca, una mujer comandará una estación de policía en esta región del país. Se trata la Teniente Jessica Castro, es abogada y especialista en servicio de policía y que desde ahora es la comandante de la estación de policía del municipio de Cravo Norte. Con la idea de presentarles a la nueva comandante de la estación de policía de Cravo Norte, la subteniente Jessica Castro. Es una oficial que viene destinada para que lidere aquí a la Policía Nacional en este municipio, para que articule con todas las autoridades administrativas del orden administrativo, del orden territorial, con las comunidades, de la mano de las comunidades, de la mano de las juntas de acción comunal, de cada uno de los líderes sociales que son responsables en este municipio. El encargado de presentar a la nueva comandante de la estación de policía de Cravo Norte fue el jefe de operativos del departamento de policía de Arauca. El motivo de mi presencia en este municipio es para presentarles a la nueva comandante de la estación, la Teniente Jessica Castro. Vengo aquí acompañado a nuestra piloto, el Capitán Diana Romero, que es la piloto de nuestro avión que está asignado aquí al departamento de policía. Y pues también me acompaña al Teniente Cepeda, que sale como comandante saliente acá de la policía de Cravo Norte. Lo único que quiere la institución y que plantea la institución es que trabajar de la mano con las autoridades y con las comunidades para llevar seguridad y tranquilidad. Que la convivencia y la seguridad ciudadana sea el primer orden en el municipio de Cravo Norte. El alto oficial hizo un llamado a los comunales del municipio de Cravo Norte para que trabajen de la mano con la Policía Nacional. Un saludo muy especial para todos los comunales del municipio de Cravo Norte. Sus presidentes de Junta, realmente son con ustedes los que se construye la seguridad. A partir de la comunidad, del ciudadano, del común y con sus líderes, es que nos dan la orientación para que la Policía Nacional pueda hacer su trabajo. De ahí nacen las ideas. Cada uno tenemos que construir seguridad a partir de nuestra propia comunidad, de la comunidad que representamos, de la comunidad de la cual somos líderes. Entonces, invito a todos los líderes sociales, líderes comunales, a trabajar de la mano con su Policía Nacional. La Teniente Jessica Castro, nueva comandante de la Estación de Policía de Cravo Norte, se presentó ante las autoridades municipales. La Teniente Jessica Castro, la encargada ahorita de, como comandante acá de Cravo Norte, pues la verdad es un honor y un placer estar acá en el municipio. Como ya he dicho, mi coronal, pues va a ser la primera vez que va a tener liderazgo de mujer acá en el pueblo. Principalmente, pues, ofrecerles mis servicios como policía y más también como abogada. Estamos acá para trabajar de la mano con la comunidad. Cualquier cosa, pues, estamos ahí cinco o ocho para recibir situaciones. De igual manera, pues, agradecerles por el recibimiento. Sé que vamos a estar trabajando juntos y la verdad, muy agradecida. Esperar a conocer a la comunidad para mirar a ver qué dudas y qué inconvenientes, pues, se puedan presentar para, ante todo, pues, trabajar de la mano. Y darle gracias inicialmente a Dios que estamos aquí, vamos a trabajar para el municipio de Cravo Norte. Desde hoy inicia la Teniente Jessica Castro como nueva comandante de la Estación de Policía de Cravo Norte.